Hola, hola, hola amigos, pues bueno, ya estamos listos para la rifa, para la rifa, nos vamos a quedar un ratito, nos vamos a quedar un ratito a ver si alcanzamos a ver quién se va a llevar el auto, quién se va a llevar el auto hoy en el Día del Padre, así que, pues bueno, ya estamos aquí, vamos a tratar de, vamos a tratar de llevártelo, que lo veas en casita, que lo veas en casa, que te lo lleves a casa este auto, March, en el Día del Padre, te lo había señalado hace algún tiempo, y hoy, hoy ya está listo, se va a ver, va a ver más regalos, va a ver más regalos, yo quiero ver qué van a regalar a los papás, yo quiero ver, así que si tú quieres ver, te invito a compartir, porque esto está rompiendo precedentes a nivel estado y a nivel federal, en todo México no se había visto que se celebrara el Día del Padre, así que, considero que Cotija va a ser la primera vez que se haga, que se realice, que se vaya a dar estos regalos en el Día del Padre, con ese tema, ahora sí, de equidad, aquí en Cotija, sí, siento la equidad, de que tanto los padres como las madres, pues bueno, de alguna manera, estamos aquí presentes, así que vamos a compartir, te invito, te invito, te invito a compartir, y vamos a dejar, vamos a dejarte un poquito el audio que está haciendo ya el locutor, y quiero ver los regalos, así que paisano, 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 compártelo, 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 a ver si te vas a sacar el auto, si te vas a sacar el auto, ay, 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 a todo el universo, ¿verdad? A todo el planeta, nada más. Pues agradecemos, sabemos que tenemos muchos paisanos en Estados Unidos, en Canadá, y por ahí nos hemos enterado que también hay algunos cotijenses ya radicando en España. Bien, a lo que termina el locutor, vamos a mostrarte el auto, vamos a mostrarte el auto, aquí está el Nissan March, el Nissan nuevecito de paquete, porque hoy te lo puedes llevar, hoy te lo puedes llevar, así que prepara tu boleto, tenlo en la mano, vamos a ver si te lo puedes llevar, ya está listo, hay muchos papás hoy aquí, y pues bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice la alcaldesa. Hoy este día tan especial para su servidora, para el cuerpo de regidores, para el síndico municipal, hemos realizado nuestro primer informe de gobierno, comentamos las acciones, las decisiones, y los resultados que hemos tenido durante este primer año, en donde su servidora, en donde su servidora es su presidenta municipal. Quiero felicitar a todos los papás, en este su gran día, que como ya lo veníamos comentando, no podíamos hacer el ritmo porque el vehículo no llegaba. Nos apenas tuvimos aquí el sábado pasado, y dimos ocho días de margen para todos aquellos que no pudieran obtener un boleto gratuito, por eso fue que dimos margen una semana más. A todos ustedes, padres de familia, de corazón los felicito, por ser esos pilares de su hogar, ser esos hombres comprometidos y trabajadores de mi municipio, que llevan el pan decentemente a su casa, que se despiertan desde muy temprano y regresan muy tarde, todo ello con la finalidad de darles a sus hijos alimento, educación y una mejor vida. Yo los felicito sinceramente, me siento muy honrada y muy feliz de poderlo representar. Cada uno de ustedes me merece mi cariño, mi amor y mi respeto, porque para mí todos son iguales, hombres y mujeres. Mi gobierno es incluyente, es para hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores. Aquí no hay distinción. Así como el Día de las Madres, que se encuentra conmigo la señora Lorena, que obtuvo su primer vehículo, y que me va a apoyar para sacar el boleto para el papá de familia, de la misma manera honro la presencia de ustedes. Les agradezco que estén aquí, les agradezco su apoyo, les agradezco su respeto, porque soy una presidenta donde ustedes me han dado su respeto y su cariño. Como ustedes vienen, bien saben y me ven cuando ando por aquí caminando por el pueblo, yo no utilizo seguridad. La seguridad y el respeto y el respaldo me la dan ustedes. Para mí eso no es necesario. Yo quiero decirles que siempre estaré agradecida, agradecida con ustedes, porque siempre se conducen conmigo con respeto, porque siempre se conducen con mucha consideración. Quiero gobernar y gobernar bien. Quiero, en estos dos años que nos quedan en el gobierno, tratar de hacer, rendir ese dinero, tratar de hacer mejor obras, tratar de hacer más proyectos de salud, sobre todo, para los niños, para las mujeres, para todos esos seres humanos más vulnerables de nuestra región, que necesitan apoyo y necesitan comprensión. Pues muchas gracias por estar aquí. Sé que en las casitas que están ahí junto a ustedes, les están ofreciendo un taquito, les están ofreciendo un agua fresca. Lo hacemos con muchísimo cariño. Le voy a dar el uso de la voz a una gran compañera mía, a la licenciada Marce Darian, que es una mujer que me representa, es una mujer que me empodera, es una mujer luchadora, guerrera, trabajadora. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí, en este bello lugar de Cotija, Michoacán. Te quiero ceder el uso de la voz para que me les transmitas un mensaje a toda mi gente. Buenas noches. Muchas gracias, mertendeza querida, muchas gracias por esa gran confianza. Gracias, pueblo de Cotija, su amiga y su servidora, Marce Reyes. Dicen que siempre que tenemos la oportunidad de estar frente a personas y frente a un lugar que amas, es un gran privilegio. Quiero decirles que cada vez que vengo a Cotija, me siento como si estuviera en mi casa. Me siento con un gran privilegio de ver esta plaza tan hermosa, llena de hombres y mujeres, llena de niños, llenas de amor, llenos de fortaleza. Me da mucho gusto el respaldo que ustedes le dan a la alcaldesa Yolanda, porque es una mujer que desde el día que la conocí, desde que se levanta hasta las 11, 12 de la noche, me está llamando. Una mujer entregada a ustedes, una servidora pública en toda la extensión de la palabra. Les digo a todos los contingentes que aprovechen esta oportunidad, porque los tiempos de ahora nos exigen vivir en armonía, vivir en paz, vivir unidos, trabajar juntos, trabajar de la mano, ser cómplices, ayudarnos, estar siempre de la mano las autoridades o los servidores públicos con la sociedad. Si la sociedad, si ustedes como gente que ama a este pueblo, no apoya, no contribuye con las autoridades municipales, muy difícilmente se va a poder salir adelante. Me da mucho orgullo y me siento de verdad muy honrada saber que son mis amigos. De igual manera, donde me vean, sea o no sea delegada de turismo, sepan que soy su amiga y que soy una mujer de provincia y que soy una mujer de rancho y que me gusta esta gente porque esta gente es muy humana, es muy solidaria, es gente de trabajo, gente de hombres y mujeres que trabajan y que te dicen con el corazón en la mano, aquí está y cuando te saludan, es eso. Las mujeres de Cotija son mucho más de lo que imaginamos. Es tiempo de las mujeres. Alcaldesa, me da mucho gusto el trabajo que está desempeñando y que después de un ejercicio tan largo, de un ejercicio que no es nada más de dos o tres días, con todo su cabildo, con todo su equipo de trabajo, con todo el agradecimiento que le da a todos y a cada uno de los cotijenses de sus rancherías, de sus municipios, siga aquí trabajando y el hecho de que tenga esta plaza pública llena quiere decir el amor que le tienen. Muchísimas gracias, gente bonita y trabajadora de Cotija. Los quiero con el alma. Muchas gracias. Bien, amigos, pues bueno, sí, efectivamente está llena la plaza pública. Vamos a tener unos minutos de tiempo. Está llenísima hoy. Están haciendo los últimos detalles, los últimos detalles para poder llevar a cabo la Rifa. Para que todo el mundo vea a través de sus redes sociales para transmitir el canal del ayuntamiento. Pero bueno, ya ahorita nos conectamos. Efectivamente hay muchos, muchos, muchos papás de una manera transparente. El día de hoy esperando este vehículo, este Nissan March, que ya está listo por aquí. Y ya todo el mundo está esperando. Quiero pedirle a Jesús Valencia Chávez, director de servicios públicos, si lo ven por ahí, que me entregue las llaves del carro. Creo que ella se quiere quedar con él. Jesús Valencia, por favor, entrégame las llaves del carro para entregárselas al papá de familia que el día de hoy va a tener la bendición de Dios de obtener un coche en su casa. Chuy, por favor, quien esté por ahí cerca de Chuy, para que me entregue la llave, por favor. Bien, pues bueno, han pedido la alcaldesa unos segunditos nada más para que la página del ayuntamiento pueda estar transmitiendo también simultáneamente como lo estamos haciendo con tu servidor. Pero bueno, nosotros no vamos a cortar la transmisión hasta que se entregue el boleto ganador. Así que te invitamos a compartir para que a todos nuestros amigos de Cotija les llegue esa noticia, les llegue esa notificación ya de que se ganaron el auto. Así que Nissan March, último modelo, Nissan March, nuevecito, nuevecito, deja el modelo, total, es nuevo, nuevecito, 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 cero kilómetros, bueno, más los que trajeron para acá, ¿verdad? No, bueno, cero kilómetros, así se le llama, y está listo para que te lo lleves a tu casa. Ya están entrando las llaves, ahí están las llaves, ya, ahí tiene nuestro locutor, ya la llave del auto, que será entregado en unos momentos más hoy aquí en Cotija. Se la van a entregar a la alcaldesa, ya, lista la llave, ya está la llave, lista, ya está la llave, la tiene la alcaldesa, la llave para entregar este vehículo el día de hoy, en unos instantes más, para algún papá, algún, ahora sí, luchador, un papalucho, un hombre luchador, un hombre trabajador, que pueda estar llevándose este auto, este auto desde Cotija, desde Cotija, Michoacán, hoy para el mundo, y pues bueno, ya están, ahí están los boletos, ya listos, así que ahí está tu boleto, ahí está girando, girando, girando el boleto para que te lo lleves, así que la mejor de las suertes para todos nuestros amigos de Cotija, suerte, 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 suerte para todos ustedes, ojalá, ojalá que lo puedas estar llevando, lo puedas estar disfrutando, lástima que no tengo dinero para comprártelo, pero si no, está nuevecito, nuevecito, ay, 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 qué bonito se ve, qué bonito se siente, qué bonito por parte de la alcaldesa que haya esa equidad, y que se festeje tanto hombres como mujeres en el municipio de Cotija, y se celebra esa parte, porque también habemos padres que nos quedamos a luchar, que nos partimos el alma, el lomo, sudamos, trabajamos día y noche, hasta los domingos también, por llevar un pan a la casa, tenemos que perder a veces momentos irrepetibles con nuestra familia, que ya jamás volverán, pero le echamos ganas y tratamos de sacar a la familia adelante, así que ojalá, ojalá, muy buena suerte para todos, y vamos a ver qué les van a dar, ya están acercando los regalos, ya los veo ahí, ya están acercándose los regalos, vamos a ver qué es lo que van a dar, también, no como premio principal, sino como premios secundarios, así que, ay, 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 ya había un martillo, ya había un barro por allá, ya había una caja de herramientas también, ya, ya estoy viendo los regalos, ya estoy viendo los regalos, así que te invitamos a compartir, comparte, 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 Paisano, para que todos los presidentes, todas las presidentas, bueno, todas las alcaldesas, puedan estarse sumando a eso que está haciendo hoy, 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 historia en Cotija, festejando también a los padres, festejándonos, y bueno, vamos a escuchar el mensaje de la alcaldesa, a ver qué es lo que dice. que me hicieron favor de obsequiarme todos estos artículos, todos estos premios para ustedes, también agradezco al señor Javier Álvarez Valencia, y a Chuy, a Chuy Maldonado Figueroa, porque ellos nos apoyaron también para este evento, y también nos ofrecieron las carnitas, el agua que ahorita ustedes están, este, disfrutando, así que unidos, municipio y ciudadanos de buena fe, que nos han apoyado para hacer estos eventos, porque se han dado cuenta que todo lo que realizamos es de una manera transparente, hacemos la rifa delante de todos ustedes, y así como la señora Lorena, que tuvo la dicha de obtener su vehículo, y que sé que es una señora que lo necesita, y que lo necesitaba, espero también que la persona que pueda, que el papá de familia que pueda obtener este vehículo, también le sea de mucha utilidad. La señora Lorena comenta que lo vendió, que se lo pagaron a muy buen precio, que compró un refri, una estufa, una cama, otro vehículo, chiquito o no compró, un carrito, este, más económico, y, este, pues fue de muchísima utilidad. Así que, y creo que también le va a poner techo a su casa. Me da mucho gusto que, que le haya sido, como les comento, de mucha utilidad. También agradezco a Erlán Chávez, se lo comenté el otro día, Erlán Chávez Valencia, porque le pagó la señora, el vehículo a la señora, casi, casi, como en realidad era el precio en lo que se adquirió. Me da mucho gusto saber que hay jóvenes, jóvenes todavía en este municipio, sé que hay muchísimos, que no, que no son injustos, que pagan lo que, pues lo que vale el vehículo, y, y yo cuando lo vi, pues lo felicité, ahora lo hago públicamente. Muchas gracias, Erlán, por pagar del vehículo a la señora Lorena, que en realidad, un poquitito menor que el costo, pero no es como otras personas que le querían dar 200, o que le querían dar 150, un vehículo que costó alrededor de 250 mil pesos. Entonces, pues no hay que, que abusar ni que aprovecharse de eso. Ahoritita mismo, ya cuando me digan las personas que están aquí transmitiendo, empezamos con las ricas. Échale, presidenta, porque el tiempo se nos acaba, pero bueno. No nos llueva, yo creo que todos estamos a gusto y vamos a disfrutar. Por ahí ya les hizo el comentario a la licenciada Yolanda, que los stands que están sobre la plaza, pues está dando alguna, un taquito de carnitas para quien guste pasar. Todo esto está preparado con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Bien, nos dicen que en unos minutos más, entonces, quiero aprovechar este momento y agradecer, pues lógicamente, la presencia aquí en este escenario de la delegada de turismo, licenciada Marcela Reyes Gutiérrez, que pido una disculpa por mencionar mal por ahí el apellido, pero ha sido una huésped distinguida de esta administración y Cotija la recibe siempre con los brazos abiertos y sienta que Cotija es su casa y agradecemos todo lo que está haciendo por nuestro municipio. Licenciada, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, de todos los cotijenses. Bravo para la licenciada, se anime y que apoye para que Cotija sea más rápido, pueblo mágico, claro que sí. Se encuentra con nosotros la regidora, licenciada Estrella Mendoza Méndez. Vamos a darle, por favor, también un fuerte aplauso a ella. Hoy está con nosotros la regidora. Se bajó el aplauso con la licenciada después de hacer ese discurso. Por favor. Hoy, sí, se bajó el aplauso con la regidora Estrella debido a que su mensaje fue muy fuerte en contra de la presidenta. Ya no se apagó las luces, se me hace porque no querían verlo. Pero bueno, ahí está. Vamos a mostrarte mientras cómo está la plaza, cómo está ya la plaza llena. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro regidor. Llena, 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 esperando iniciar ya esa rifa y ahí el vehículo, mira. Así es, no sé si haya también regidores más por aquí, no veo a ningún otro regidor. Está nuestra regidora suplente, la señora Lulú Barragán Pulido. Un fuerte aplauso, por favor, para ella que ha estado muy pendiente de esta administración. Ahí está. Este es un complot, ¿eh? Nada más menciona a las mujeres y se prende la luz. Menciona a los hombres y se apaga. ¿Qué está pasando? Bueno, quiero mencionar que también nos acompaña aquí en este escenario el licenciado Juan Carlos Montañez Silva. Un fuerte aplauso. Estaba viendo a ver si se apagaba la luz, pero no. Entonces salgo ya directamente contra usted, regidor. No, no se crean. Y nos acompañan también dos personas que han estado trabajando arduamente con la licenciada Yolanda Sánchez. Una de ellas es la tesorera municipal, la maestra Yuliana Ruiz Doñán. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos los que están compartiendo para esta rifa aquí desde Cotija. Gracias, amigos de Cotija también, como siempre, por recibirme y por adoptarme como fotógrafo. Fotógrafo, gracias a todos los que nos han hecho ese enorme favor y esas bendiciones. Gracias. Ya tenemos eventos agendados para este 2022, incluso ya para el 2023 andamos ahí ya dando algunas fechas. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya en este momento, si te vas conectando, está a punto ya de iniciar la rifa. Ahora, lo que tú ves en la mano de la alcaldesa, lo que tú ves en la mano de la alcaldesa, lo que tú ves en la mano de la alcaldesa es la llave de este vehículo nuevo. Ya lo trae ahí en la mano, no lo suelta. La trae lista para entregarlo. Ahí está la llave, le estás viendo la llave ya listo para arrancarlo, listo para entregarlo, listo para que el día de hoy se le entregue a algún papá y hoy de manera histórica esté haciéndose esto. Esto hoy es el festejo, el festejo del Día del Padre aquí en Cotija, Michoacán. Y ojalá, ojalá, ojalá le siga yendo bien a la alcaldesa para que rife más carros. De la siguiente manera, al igual que fue el evento del Día de las Madres, se toma uno de los artículos que se van a regalar y vamos a sacar al número que saquemos, a diferencia del Día de las Madres, al primero que saquemos se entrega el premio y a excepción del último que es el carro, ese va a ser al tercer boleto, ¿verdad? Se cancelan tres, entonces al cuarto ya sería el número ganador. No sé si me quieran hacer favor de pasar el primer artículo que se va a rifar. Bien, vamos a ver cuáles son los regalos secundarios en este momento que se van a llevar los papás de regalos secundarios. Así que mantén, 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 saca tu boleto, tenlo en la mano. Y esto es un asador, esto es un asador. El primer artículo que se rifa es un asador. Ay, 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 la carnita asada, la carnita asada. ¿Quién nos va a invitar a la carnita asada? Venga, 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 vamos. El primero y el último, ¿no? Y ahorita la regidora. Bien, va a ser la alcaldesa el primero. Legal, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Mira, eso, ahí va, saca tu boleto, tenlo a la mano, tenlo listo porque te puedes ganar este asador el día de hoy. Sale el primer premio, un asador y es... El papá que tiene el número 126. 126, 126. Salvador, Figueroa, Figueroa. Salvador, Figueroa, 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 a la una. Salvador, Figueroa, Figueroa, a las dos. Salvador, Figueroa, Figueroa. No, pues no va a ser a las tres, después se van a contactar con él, así que... Por ahí anda, ¿dónde anda? Ahí anda, atrás, acá anda. Ahí está, atrás. Ya está por aquí, si se puede ir acercando y mientras nuestra regidora, la maestra Teresa Burgara, va a ir sacando el siguiente premio. Ahí está, ya salió el papá, el papá Luchón también, y ahora vamos a ver qué van. Otro asador, otro asador, otra carnita asada, ya se armó la carne asada. Yo pongo los limones. Así que compártelo, paisano, compártelo, compártelo, compártelo. La maestra Teresa Burgara, el segundo asador que corresponde al número mil doscientos cuarenta y dos, que es el papá Raúl Aguilar Torres. Raúl Aguilar, Raúl Aguilar Torres, a la una. Mil doscientos cuarenta y dos, revisa tu boleto, revisa tu boleto, ahí en casita, mil doscientos cuarenta y dos, a la una. Mil doscientos cuarenta y dos, ya llegó el primer papá con el asador. Vamos a ver por dónde sale el siguiente papá, dónde sale el siguiente papá, ahí lo van a poner en medio, lo van a subir. El siguiente es otro asador, ya se lo va a entregar ahí la alcaldesa, cuidado alcaldesa, con cuidado. Ahí se va el asador, el primer asador, que nos invite a la carnita asada. Ah, ya llegó el segundo, el segundo papá. La regidora estrella trae una esmeridad, 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 esmeridad angular, marca trooper. Y, pues vamos a pedirle que por favor saque el número ganador de esta. Ah, y le van a entregar el asador al amigo, mira, está discapacitado, y bueno, se va a ganar su asador, ahí está, ya el primero. El otro ya llegó la señora, que el papá está allá en la casa. El papá está en la casa. El número mil ciento veintiséis. Mil ciento veintiséis. Rafael Quintero. De la Resolana. De la Resolana. Rafael Quintero de la Resolana. Un esmerilador. Esmerilador. Regidora. Ahí está, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, ya el cuarto premio. Ya salieron los dos asadores. Ahorita fue a hablarle la señora, el marido. No nos ha dicho que va a ser el premio. Va a ser el premio, vamos a ver cuál, qué van a agarrar. Vamos a ver qué es, un juego de... Ay, una caja de herramientas. Y cables para pasar corriente. Ay, así mismo como un kit de diferentes tamaños de pinzas. Y el número ganador es el... Salvador Aguilar Barragán. Salvador Aguilar Barragán. El número 0842-842. 842, 842, Salvador. El señor Salvador Aguilar Barragán. Aguilar Barragán. Con el número 842. Salvador Aguilar Barragán de aquí de Cotija. 842-842. Revisa tu boleto, paisano, tenlo ahí en la mano. Ya, listo, que no se te pase. Que no se te pase. Sácalo, sácalo, sácalo. Regidora María de Jesús, si nos hace el favor, escoja un regalito. Vamos a darle otra vuelta a la tómbola. Para que se revuelvan bien todos los números. Es una careta para soldar, como... Y acompañada de un... Una careta para soldar. Siguiente número. Y un marro. Vamos a ver el número, vamos a ver el número, 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 número. El honor de este premio es el 1311, José Ángel Valencia Magaña. José Ángel Valencia Magaña. José Ángel Valencia Magaña. 1311, José Ángel Valencia Magaña. Vamos al siguiente regalo, siguiente regalo, siguiente regalo, siguiente regalo. Vamos a ver que van a agarrar Un kit de Que es otro esmerilador Déjame ver, no alcanzo a ver Ah, una pulidora, muy parecidos Muy parecidos, muy parecidos Otra vuelta, gírale, gírale Para que todos los papás alcancen Ya está, ahora sí, que meta la mano, meta la mano Y saca, saca, saca Uno solo, ahí está Y el papá ganador es el que tiene el número 329 Salvador Figueroa Barajas 329, 329 Salvador Figueroa Barajas Salvador Figueroa 329 Salvador Figueroa 329 Se pueden ir acercando Con alguno de los premios Mientras, pues Continuamos Vamos a ver, no se preocupen Si los papás no están aquí, les están poniendo El boleto ganador a cada premio Aquí lo estamos viendo Y damos fe de ello Ahora viene un Taladro 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 de pilas Taladro portátil Y el papá Y vamos a ver, ahí está No ve, saca el boleto Y ahí saca el boleto Número El papá Rafael Chávez Rizo Rafael Chávez Rizo 840 840 840 840 Rafael Chávez Rizo 840 840 Venga, venga El que sigue El que sigue Vamos Se gusta Irse acercando por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que agarra el regidor Fernando El regidor Fernando No se quiso ir a los chiquitos Se vino con todo Vamos a bajar estos también Para que La carretilla Es una carretilla Es una carretilla Una carretilla Sí, efectivamente Dos palas Un marro Ah, un kit Carretilla, palas Y dos marros De gubias Ok, ya tiene Ya tiene Ya tiene Ya tiene El boleto César Humberto Espinosa César Humberto Espinosa Ese El número es El dos mil Noventa Dos mil noventa César Humberto Espinosa César Humberto Espinosa Con el número Dos mil noventa Dos mil noventa Dos mil noventa Dos mil noventa El domicilio es Aquiles Serrán Si está por aquí Si lo conocen Es una carretilla Así que compártele Paisano Compártele Compártele Porque se acaba De ganar un kit Si no Mañana lo puedes Estar recogiendo En el ayuntamiento Y tengan todos Listos sus boletos Porque ya casi Llega el auto Ya casi llega el auto Nuestra delegada Marcedalia Si nos hace favor También Ya quedan Menos regalos Ya quedan Menos regalos Viene un kit De Creo que es Taladro también No alcanzo a ver La figura Tan lejos Es también un kit Son varios Utensilios Y el número Ganador Si quieres Lo tengo Un kit Un kit De varios Varios utensilios Ya empiezan a entregar Para que ella sea Quien Menciona El papá ganador Vamos a ver Vamos a ver Quien es Quien es Quien es El ganador Hoy El número El número es El número es El mil catorce Mil catorce El señor Alfonso Malfabón Ruiz Alfonso Malfabón Ruiz Alfonso Malfabón Ruiz Malfabón Ahí está Bueno ahí está el kit También Que le avisen Ahí está Y que nos ayuden a compartir Compártele 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 Palas Ya viene con su sombrero Nuestro síndico municipal Y el premio son Dos palas El número es O el papá ganador Es el que tenga El siguiente boleto Bajamos todos los papelitos Para que todos participen Y Señor síndico Licenciado Pablo Le cedo el uso de la voz Para que mencione Quien es el papá ganador Venga 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 Suerte a los papás Salvador Ceja Ceja Salvador Ceja Ceja Cinco de mayo Salvador Ceja Ceja Doscientos Cinco de mayo Doscientos treinta y seis Dos treinta y seis Dos treinta y nueve Y su número fue el quinientos Treinta y nueve El papá con el número Quinientos treinta y nueve Es el ganador De estas dos Allá de la calle Cinco de mayo Quedan todavía Dos premios más Quedan dos Para llegar al auto Antes de pasar Dos para llegar al clima Así que compártele 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 Para que vayan sacando Todos los papás Los boletos Donde quiera que estén Incluso si ya se fueron A Estados Unidos Compártele 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 Para llegar allá A todos Estados Unidos Tu amigo y servidor Carlos Flores Recuerda Estamos a tus órdenes Para cualquier evento Social que tengas por acá En Cotija Michoacán Así que Primo, primo, primo Compártele Y bajamos todos Para que todos participen Porque aquí se quedan Atorraditos Regidora Díganos Díganos quién va a ser Arenal Viene ya la regidora Último premio Antes de pasar Al premio mayor Así que tienes Segundos para compartir Comparte, comparte, comparte Pícale ahí Pícale Y que se vean Esos likes ahí Reacciona Reacciona Coméntale Paisano Coméntale No, no te vas a ganar el auto Coméntale ahí al primo Etiquétalo ya de volada Primo, compa Véngase a ver el video Entonces Son dos palas Un martillo Y un kit De desarmadores De diferentes tamaños El papá ganador De este premio Es el papá Que tiene O que tenga Su boleto Con el número 1300 Juan Manuel Farías Álvarez 1300 Juan Manuel Farías Álvarez Coachtemoc 155 Juan Manuel Farías Álvarez Juan Manuel Farías Álvarez 1300 1300 1300 1300 1300 Y Como le hicimos La vez pasada Todos los boletos Venga Estamos a punto De llegar al clima Vuelven a participar La licenciada Los vuelve a introducir A la tómbola Nada más Están anotando La numeración De quienes llevaron ya O quienes ganaron Estos premios Anteriormente Pero todos los boletos Aunque ya hayan ganado Premio Están Concursando Para el automóvil Muy bien Muy bien Entonces Sácale 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 Compárteles Reacciona Que se vean Esos corazones Esos likes Esas caritas enojadas Si no te lo sacaste Como quieras No seas envidioso Pero ya compárteles 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 Y amiga Dile al viejo Ey viejo Ya ponte Trucha con el boleto Si no nos quedamos Sin el carro Así que saca tu boleto Sácalo Ya 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 Sácalo De la bolsa Búscalo Donde lo tengas Búscalo Búscalo Donde lo hayas dejado Pon a tu mujer A buscar ese boleto Ya de volada Porque ahora sí Solamente tres El último El último Va a ser el ganador Así que Saca ya el boleto Ya en este momento Que espera Sácalo Ya Velo a buscar Donde lo hayas dejado Así que Listos Una Sexto Para que tenga más emoción Sexto número Sexto número Sexto número Sexto número Atención 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 Ponte trucha Ve a buscar el boleto Telo ya en la mano Porque ahí trae Leal Alcaldesa En la mano Las llaves Y ese auto Va a ser tuyo Va a empezar La señora Venga ahí Que fue la que ganó El carro El día de las madres Venga vamos Descalificado Entonces Le damos vuelta Licenciada Ahí va el primero Ponte listo Paisano Compártelo Compártelo Coméntale ahí Ya que despierta El padrino El compadre El abuelo El tío Todos a ver el video Venga Ahí está Ahí va el primero El primero Que este no es válido Recuerda Es hasta el sexto Hasta el sexto Hasta el sexto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es un vehículo Para un papá Ahí está Sacó dos Ya sacó uno Ahí está El primer número Descalificado Es Rafael De Dios García De la comunidad De Vistermosa Rafael Cerca de donde usted Ni modo Rafael Ese es el primer De Vistermosa Que era el número Dos mil cuarenta y ocho Dos mil cuarenta y ocho Primer número Descalificado Lo saca La regidora Vamos por el segundo El segundo El segundo número Descalificado Corresponde Jorge Armando Arteaga Ruiz Con el número dos mil noventa y uno Dos mil noventa y uno Descalificado Dos mil noventa y uno Descalificado Le van a dar vuelta 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 Vamos a la vuelta Vamos con el tercer número Descalificado Vuelta Vuelta Eso Para que todos los papás tengan la oportunidad De ganar Venga 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 Esa vueltita va a ser la buena Para que ahorita Sigan descalificados Todas Dos más Pero ya tienen todos la posibilidad Igual Venga Ahí está Ahí está Sigue la regidora estrella Venga A ver si El tercer número Descalificado Tercero descalificado El boleto Número Quinientos veintiuno Que corresponde Quinientos veintiuno Alores Valencia Gonzalo Álvarez Ni modo Si hubiera sido al tercero Te lo hubiera sacado Gonzalo Pero ni modo Al sexto va a ser Sexto Vamos otra vuelta Ahí está Ya dando la vuelta A la alcaldesa Excelente Vamos al cuarto 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 Más emoción ¿Quién ganará el auto esta noche? ¿Quién se lo llevará? ¿De qué comunidad se llevarán el auto hoy? El cuarto número Un auto Último modelo José María Figueroa de Dios José María Figueroa de Vistahermosa Esos amigos de Vistahermosa Se me hace que no les va a tocar el auto Ni modo Falta uno más descalificado Venga La vueltita Ya está la vueltita La suerte Todos tienen la posibilidad otra vez Cuidado con las palas Cuidado con las palas Ahí viene otro más Último descalificado Y ahí viene el bueno ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esta noche el auto? No te lo pierdas No te desconectes Que no se te acabe El mundo nervioso Los papás los vemos inquietos ya Esperando este siguiente boleto Que tengas toda la suerte del mundo Y el nerviosismo aumenta aquí la tensión ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? Vamos a ver Ahí está Metiendo la mano y revolviendo Venga, venga Ahí lo estás viendo Para que no digas que haya mano negra Ahí está Ahí está Ahí está dando la vuelta a todos A todos A todos Y viene el bueno Un auto Se acaba de ganar El vehículo se queda En cotija Se va a quedar aquí en cotija Vive por aquí cerca No soy yo, ¿eh? El número es el 0751 0751 0751 David Figueroa Nava Ya le estamos hablando por teléfono David Figueroa Nava Se acaba de ganar un auto El día de hoy Y bueno, todos los amigos Que están aquí presentes Se escuchó el silencio Porque no se lo ganó él Que vive por la calle Antonio Caso Ahí viene David Porque no estaba No estaba David Y hoy le están enterando Le están hablando por teléfono Que se ganó el auto Se lo ganó David el auto Y ahí viene En unos momentos más Se los van a entregar Su vehículo En manos De nuestra señora Lorena Que obtuvo El primer Este El primer carro Que rifamos En honor Y para celebrar El día de las manos Bueno, pues ya se empiezan a ir Algunos amigos Que no ganaron Así es Y cabe mencionar Que Así es esto Este es el primer año Que es En la historia de Cotija Que ha tenido a bien La licenciada Yolanda Sánchez Figueroa Pues de rifar también Un vehículo Totalmente gratuito Porque mucha gente Se pregunta ¿Cuánto costaron los boletos? No Los boletos Fueron totalmente gratuitos Al igual que el día de las madres En este evento Del día del padre Lo único que se ocupaba Era una credencial Y un acta de nacimiento De alguno de sus hijos Pero no tuvo ningún costo Los boletos Todos los boletos Tanto el El carro que se rifó El día de las madres Como este Que se está rifando En este momento Son totalmente Gratuitos Entonces Pues está marcando Un precedente Está marcando Algo histórico Licenciada Le queda Bien Ya llegó Ya llegó Ya llegó El ganador David Que se ha ganado Su auto El día de hoy Y vamos a darle Todos los potigencias Un fuerte aplauso Por favor Al ganador De este Vehículo Se le ve La emoción En la cara Y Algunos Por aquí Estoy escuchando Comentarios De envidia Y en este momento Le están entregando La llave De su potente 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 Nuevo Nuevo Vehículo ¿Cómo se siente David? Que es el ganador De este primer Acontecimiento Que se rifó Un carro En un día Del padre Gracias a la licenciada Yolanda Gracias a todo El camino ¿Qué siente Ser el ganador De este vehículo? Se siente Muy contento Quiero dar las gracias A la H Ayuntamiento Y a la licenciada Pues ahí está La foto La foto Histórica La foto Histórica Con los dos Ganadores Que fue la ganadora Del vehículo De las madres Y David Figueroa Es el ganador De este segundo Vehículo Que es En honor De la del padre Que se escuche Fuerte el aplauso Para el ganador Potita Eso Pues bueno Ya hay ganador De auto Ya hay ganador De auto Auto nuevo Aquí en Cotija Esa foto Histórica Donde la alcaldesa Por primera vez Con todo Con todo Y fuegos Pirotécnicos Fanfarrias Y todo Gana Entrega Entrega Un auto Un auto Ya del padre Y un día Un día Un día De las madres Y un día Del padre Por primera vez Y bueno Así Así luce La gente Se ha esperado Se ha esperado Porque vienen Los cadetes Del Hinares Están esperando A los cadetes Nosotros Nos vamos a retirar Vamos a ver Nada más Que la llave Entre Que lo encienda Que lo encienda Que lo encienda Dice que no sabe Manejar Entonces Por ahí Se le abren Un poquito De paso No los vaya A atropellar No Si sabe Si sabe Manejar Que encienda Su vehículo Que encienda El vehículo Y que se lo lleve A su casa Y de ahí Ya nos vamos Nosotros Hoy Desde Cotija Michoacán Así se están Haciendo las cosas Entregando Entregando El vehículo Ahí viene La alcaldesa Ahí viene La alcaldesa Una niña perdida Nos están informando Por ahí De una De una De la niña Melisa Sofía De la niña perdida Si alguien ve a una niña Una niña Melisa Sofía No sé cómo Bueno Vamos a ver A la alcaldesa Entrega Prender el auto Si se puede El auto El auto El auto Ahí está Felicitándole Ya sacamos auto Para ir a pasear Ya sacamos auto Para pasear Eso Trae un saco Blanco Y un vestidito Ya van a Bien en este momento Ya está la licenciada Yovanda Sánchez Figueroa Van a prenderlo Vamos a pedir Un poquito de espacio Para poder Ver que Que le dé Eso Ahí está Eléctrico Si abreó La llave Si abreó Y en este momento Lo va a encender Eso Y ya Está listo Eso Bravo Eso Y yo que tú Ya los Acabas Por mi parte No me A la administración Pública Municipal Dos mil veintiuno Dos mil veinticuatro Licenciada Marcedalia Muchísimas gracias Ahí está El auto Gracias por estar Conocí Alcaldesa Entregando 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 Vamos a Que nos digas Aquí unas palabritas Estás haciendo Historia Como nunca antes Bueno primero ser mujer Pero hoy Hoy me siento Identificado Porque también Habemos papás Que nos quedamos En casa a luchar Que nos quedamos A ser responsables Y hoy Hoy estás premiando Eso Aquí en Cotiza Si a la primera vez Que se premia Pues a un padre De familia A un amigo mío A David Creo que somos Familiares Porque es La mamá De Migueroa Órale Entonces me da mucho gusto Que haya obtenido Este carro Sé que lo necesitaba Sé que le va a dar Muy buen uso Y pues Vamos avanzando Esperemos que para otro año Dios nos dé la oportunidad De también rifar Otro vehículo Para el día de los patados Pues bueno Ahora sí vamos a invitar A que suban A este escenario Y estamos felices Pues Los invito a seguir Este A seguir en este evento Tan maravilloso Que tenemos ahorita Este baile Que vamos a tener A continuación ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Habete ganado un auto ¿Ya los quieren escuchar o no? Cotija Vamos a darles un fuerte aplauso Ya están por aquí Hace un momento Creo que ya estaban ensayando Gracias también por invitarnos Ya nos vamos también Vamos a los papás La gente en la plaza Está lleno Todo el mundo contento Aunque no ganaron nada Pero bueno Ahí está Se van a divertir Se van a divertir Porque siguen los cadetes Siguen los cadetes De Linares Así que Vamos a ver Hacemos un minutito Un minutito Para poder compartirte Unos segunditos Terminamos esta transmisión Regresamos con los cadetes